¿Qué hice mal? Me voy a esperar a que alguien llegue para decir una cosa No me ha llegado notificación ¿Qué está pasando aquí? No sé qué está pasando A ver, a ver, a ver Ah, ok, 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 ya Ok, hey, ¿por qué? Aquí estoy chica, ¿no? A ver si me escucho o no me escucho A ver si me escucho O sea, aquí Ah, ok, ya me aprecian sus comentarios Hola Rafael, Edu, Christopher, ¿cómo están? Mucho gusto Hola Llevo una hora Una hora Batallando Con el OBS La primera vez que lo utilizo bien Hace como Cuatro años lo quise usar Para probarlo en Twitch y No lo sé Y ahorita dije Bueno, no tengo nada que hacer ¿Qué tan difícil puede ser Usar OBS? Pues aquí me tienen una hora Batallando Se escriban cosas Hola, Lima Limón Sí, soy el Franco Sí, soy el Franco Debo decir Que le supe Por inercia A la mayoría de las cosas que trae el OBS Pero tuve un problema Con esta pantalla Que están viendo ahí De YouTube Que tenía un problema De no poderle picar A donde era Y Y tampoco podía dar retroceso Tampoco podía dar enter Sigo sin poder dar retroceso Ni enter Pero al menos ahora ya Donde doy click Es donde Donde tiene que ser No se da en otro lado Y eso Esa cosa me llevó Cuarenta minutos Arreglarla Y resulta que solo tenía que Actualizar El OBS Simple como eso Se ve A ver Déjenme checos Si se ve El puntero Uy 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 A ver Ajá Ahí no se ve el puntero O sí No, pues que no Y si le pongo en interactuar ¿Qué tal se ve? ¿No se ve? Ajá Eso sí se ve Ajá Cómo quito los comentarios De aquí De su olor Ajá Ay, me siento como Un señor de 50 años De veras Dice que está retrasada La transmisión ¿No? Como unos 5 segundos A ver Ay ¿Qué está pasando? Ah, sí Yo me acuerdo De que no funciona El retroceso Pero le puedo dar Doble click Pongo lo que sea No puedo dar enter Pero ahora sí Le puedo dar aquí Hace rato Cuando le daba I Ahí Es neta que hay una canción Que se llama Lo que sea Cuando le ponía I No se daba I Y ese era el mayor problema Y por eso no transmitía Y por eso hice hace rato Una transmisión Que duró 5 segundos Porque No sabía qué pedo Pero ahora ya sé qué pedo Dice Una pregunta franca ¿Me puedes decir Qué música de fondo utilizas? Y la que utilizo Al principio En mis videos Siempre se llama Wild Pogo W-I-L-D Pogo No me acuerdo Dónde la saqué Pero es Música Sin Copyright A lo mejor Lo saqué de YouTube Es muy probable Porque ya tengo Mucho contacto Con esa canción Adelie Pastelio Este Bueno Ya que Ya arreglé Todo este pedo Dejenme invitar A la gente En Instagram Para que se vengan Para acá Por cierto No se ve Lo que estoy haciendo ¿Verdad? Digo Si me meto A otra ventana No se ve Lo que hago Si se ve A ver A ver No ¿Verdad? No Ay qué bueno Qué buena Es esta tecnología De estos tiempos El futuro A ver Déjenme ver Disculpenme No estaré tan preparado Es que No pensé Que fuera a funcionar Por cierto Si tengo La ventana De YouTube Abierta Es porque Me pueden pedir Literalmente Lo que sea Que busque Lo que sea Si quieren Que reaccione Algo Ustedes Díganlo Bueno De preferencia Que no tenga Copyright O que no tenga Mucho copyright Que no sea Algo que me puedan Joder Mucho En YouTube Para entretenernos Más A ver Qué Qué onda De hecho Incluso podría ser En otra página No solo en En YouTube Si O sea Mientras no sean Páginas No por O algo así Podría Meterme A otra página Permítanme Voy a meter Esto a Instagram A ver A ver A ver Pico aquí Compartir Copiar Vínculo Me voy En Instagram Blah Blah Jujo 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 Saludos Desde Apodafric Edition Boxing Chidotes Loquillo Saludos Apodáfrica ¿Qué tal el clima allá en Apodáfrica? ¿Sí me escuchan todavía? Yo vivo acá en Santa Catarina Aquí la ciudad donde nunca llueve Al menos creo que en Apodáfrica sí llueve Se inunda muy seguido Pero creo que al menos llueve más seguido A ver, puede ser en la imagen Nada que ver Estoy en Instagram Estoy poniendo una historia Estoy en vivo en mi canal personal Deslicen para ir a mi canal Ahí le voy a poner la carita Carita, carita, carita Carita Todo chafa esta historia Quiero creer que ese es el link de mi canal Eh, ¿qué? Hola, Luke y yo ¿Ya viste el trailer de Spider-Man? Sí, ya lo vi Hasta lo subí Así top pirata A mi página de ocurrencia en Facebook A ver, a ver Ok, ahí sí puse el link Pues según yo ya puse la historia Está jalando, a ver Si llega más gente Quiere decir que sí jalo A ver Déjenme le pico mi transmisión ¿Sí se escucha así de lejos o no? Estoy usando mi iPhone como Como micrófono Una de las pocas ventajas de tener iPhone Porque no es muy cómodo que llegamos Porque tengo que traer este cable aquí Bueno, está llegando más gente Buenas, buenas Ahora sí ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué significa eso? Ah Luciano Carballeda Me sigue haciendo escasos Escucha mejor Ok Pues sí Pues no hay mucha gente Así que Soy todo Ojos Escríbanme lo que quieran Ya les dije Bueno, para los que van llegando Si quieren que reaccione a un video Que no precisamente tenga que ser en YouTube Puede ser en otro buscador Díganme Y Lo pongo A ver qué pedo Este Un saludo a mi jefita Un saludo para la jefa de Eduardo284 Oigan, los que están aquí ¿De dónde son? Juega Free Fire Ah, yo soy muy malo Pero eso Ni siquiera estoy seguro que es Free Fire La verdad Bueno, sí sé Pero no sé tanto La verdad Lo que es Free Fire Y Fortnite La verdad No sé cuál es la diferencia Para mí son lo mismo Fortnite Lo intenté jugar una o dos veces No lo entendí Es Creo que Un poco humillante Porque niños de Cuatro años juegan esa madre Y yo no sé cómo Funciona Digo, obviamente No lo investigué más Las dos únicas veces Que traté de jugar Fue como que ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hueva? Me voy Este Sale a hacer un test Para ver qué línea Se ve en 10 Y eso que lo pongo en Google ¿O cómo? ¿Cómo? Christopher Herrera De San Nicolás Saludos Oigan Si me sigue gente de Nuevo León Yo pensé que no tenía gente de Nuevo León aquí No sé si sepan Yo soy de Nuevo León también Estoy en el rancho de Santa Catarina Estoy a 5 minutos de la casa del Pablo Los comentarios nuevos ¿Dónde están? Ahí, güey Estoy checando acá mi transmisión Ok, todo bien Este Entonces el rollo de Ben 10 Que lo pongo en Google Hace el quiz de BuzzFeed De qué princesa de Disney Por cómo preparas todo lo Ay, eso ¿Qué? Saludos desde Acapulco, bro Me encantan tus saludos Rafael Leal Saludos desde Puebla Este Oigan, los que están aquí Ya vienen de Instagram O me siguen En La Vida con Franco La verdad No sé por qué Tengo la idea De que los que Los que están suscritos A La Vida con Franco Ni saben de Ocurrencia TV Pero creo que realmente Hay puros de Ocurrencia TV Así que Lleganme, son de ahí O vienen de Instagram O de dónde ¿Cuál es tu juego preferido? Pues depende de Juego de qué Si hablamos de la actualidad Mi juego preferido Es GTA Online Soy todo un niño rata Con el GTA Online Pregúntenle a mi novia Lo juego No podría decir que 24-7 Pero sí lo juego todos los días Bueno, todos los días Cuando puedo Lo juego mínimo Tres horas Y usualmente Es algo enojado Bueno, dependiendo Es raro que no me enojen El GTA Online Porque es bien tóxico Pero Hay días que sí me van bien Cuando Tengo una buena racha De estar matando a weyes Inexpertos Y expertos Y todo lo que se me atraviesa Este, está chido O sea, obviamente No me la paso matando weyes Así a lo wey Bueno, eso nomás lo hago Cuando ya me aburro Pero sí GTA Online Ahorita es Tengo un Playstation 4 Me lo compré hace un año Y tengo Como Veinte juegos O algo así Entre físicos Y descargables Y Solo juego GTA Online Descargué El juego de Star Wars De ¿Cómo se llama? Fallen Order Creo Fallen Order Y Descargué Ah Uno de una morrita Que Se llama Dream Algo así como de pesadillas Una morrita así Con una Cosa de estas Para lluvia amarilla Little Nightmare Creo que se llama O Little Nightmare 2 Y No lo he jugado No he jugado a ninguno de esos Porque me lo he pasado jugando GTA Online Vamos a ver Los comentarios Mensaje cancelado Que a lo mejor me insultó Tío Franco Pasa consejos para hablarle A la que me gustan Ah Yo estoy bien oxidado en eso Yo te puedo dar el consejo De aviéntate Dile lo que caiga No seas grosero Más o menos un caballero No te veas muy nervioso Y aviéntate Créeme Que a las chavas Bonitas Les gustan Los feos O sea los feos y los guapos Obviamente los guapos Tienen más Más oportunidad Pero No sé Hay ciertas chavas Que tienen gustos por los feos Digo Yo tuve varias novias En mi adolescencia Y ni siquiera tuve que esforzarme Para conseguirlas Bueno para andar con ellas Y Pues yo no soy guapo Digo Se notará Pero tuve mucha suerte No sé Es como que hay una etapa En las mujeres Surrebeldía Quiere andar con un vato Que parezca cholo O algo así Aunque no sea cholo Si se escucha bien Estoy hablando muy bajito Porque Tengo como que la seguridad De que tengo el iphone Aquí cerquita Y no tengo que hablar Muy fuerte ¿Qué onda? Ortiz Muñez José David Hola Miguel Ángel Ramón Darío Vía Señor Morales Hola Este Gracias Dice Eduardo De nada Espero que te funcione Realmente no tengan miedo A hablar las chavas Sobre todo si tienen Menos de 20 años Créanme que vale mucho La pena Atreverse Yo nunca me atreví Pero Tuve varias crushes A las que me arrepiento De no haberles hablado Y después me enteré Que terminaron Preñadas O terminaron Con un patán Peor Peor de feo que yo Y después Como que No mames No mames Yo la pude haber salvado De eso Y yo estaba menos peor Que ese güey Y es como que Pues Ni modo Se me pasó el tiempo Se escucha bien Cool Este Test ¿Cuál es tu video Favorito De tu canal? Ay no sé Ya tengo muchos Ya tengo como más de 500 o 600 videos Ni me acuerdo de ninguno Créanme que cuando O sea cuando estoy en vivo O cuando estoy siendo grabado Créanme que no me acuerdo De nada Me pueden decir Preguntar mi película Favorita Mi comida favorita Lo que sea Y les voy a decir Lo primero que se me venga A la mente Y no va a ser realmente Mi favorito Porque Por ejemplo Cada que me pregunten Bueno nada más Cuando me preguntan Mi película favorita Siempre digo Volver al futuro Y ahí sí es verdad Pero luego si me preguntan Tus favoritas 3 O algo así Es como que Ah volver al futuro Y volver al futuro 2 Y volver al futuro 3 Porque nunca me acuerdo No me acuerdo O sea es como que Soy como Yo siento que Si fuera esos Programas de concursos De Atinale el precio De 100 mexicanos Dijeron O de Lo del rival más débil Aunque sepa Voy a parecer un pendejo Porque No me voy a acordar De nada Va a ser como que ¿Quién descubrió América? Y no Pero no sé A lo mejor Será Acostumbrarme Ahorita llevo Creo que más de un año Sin hacer ningún live También por eso Ahorita estoy como Que un poco nervioso Y estoy feliz De poder Por fin Haber Saberle al OBS Después de 5 años De no tratar Bueno vamos a ver Los comentarios Este Saludos Parecen ¿Qué tal estuvo tu día? Por ejemplo Me preguntan eso Trato de De irme al principio Y no me acuerdo Ni siquiera me acuerdo Que hice cuando me levanté Y es que Soy una persona Muy olvidadiza Y les digo Luego cuando estoy en vivo O cuando me están grabando O cuando estoy quedando grabado En algún lugar Como que mi mente Se concentra en eso Y es como que Verga No me acuerdo de nada De lo que hago ¿Cómo estuvo mi día? Pues todo bien Relativamente bien Ahorita tengo un perrito En el veterinario Porque Mi pitbull La mordió Y Digo lo mordió Y pues Tuvimos que ver Al veterinario No compran pitbulls Pero bueno Ya no voy a decir más Lo tenía que decir A las directas Me seguió Si quiero De hecho Por eso Ahora me puse A configurar Lo BSE De hecho Ya me estaba rindiendo Y había apagado la luz Y todo el rollo Porque Dije a la chinga Ya no le supe esta cosa Pero luego Al final se me ocurrió Que a veces Los problemas Que parecen ser Más difíciles Se solucionan Con las soluciones Más tontas Y dije ¿Qué tal Si actualizó Lo BSE? Porque desde mucho Lo tenía descargado Aquí en esta compu Y me acordé Que actualicé El La IOS O como se llama Esta madre De la Mac Y dije Bueno Lo mejor Si actualizó Lo BSE Va a jalar bien Y jaló bien Así que Esa debe ser Su primera opción Cuando les falla algo Bueno Después de apagarlo Y prenderlo otra vez Actualicen Si estamos usando Un programa Si funciona De hecho No es la primera vez Que lo aplico Si funciona Nada más que se me olvidó Intentar eso Ahí vamos a ver Los más comentarios Pero si Si voy a tratar De hacer Directos no seguidos De hecho Si quiero Si me gusta Cuando todavía No tenía muchos subs Los hacían muy seguidos En En esa plataforma Que es como Twitch Pero Ya nadie usa ¿Cómo se llama? YouNow YouNow Yo dije Llega a ser un montón ¿En qué parte de Santa Catarina Vives? Bueno Por seguridad No te puedo decir En qué parte Pero Es Es de la parte Es en la parte Menos conocida De Santa Catarina Todos piensan En Santa Catarina Y piensan en La Plaza de Santa En la Huasteca Y Esas cosas Así que Yo no vivo ahí ¿Quién más? Tu manera de hablar Y explicar Me gusta Qué bueno Supongo que te refieres A los videos editados Porque En persona No soy tan Tan bueno Con las palabras O sea Tampoco soy tan malo Pero Como te podrás Dar cuenta No es Mi misma manera De hablar aquí Que en los videos Porque en los videos Tengo un guión Y es muchísimo Más fácil Hablar con un guión De hecho Hay veces que Por ejemplo En el video de hoy Hubo una partecita Que improvisé Porque fue algo Que me faltó Meter en el guión Y luego me acordé Mientras estaba grabando Y Y se nota De huevo Porque Empiezo a hablar así Se notan más Las pausas De que digo Y luego esto Y esto Y esto Y luego esto Entonces Y Sí pues Todos mis videos Por eso los hago Escritos Y también porque Se me hace una mamada Bueno Para lo que me dedico Se me hace una mamada No No escribir los videos O sea Hay gente que Que tal cual Como que nada más Escribe los puntos Y ahí se avienta Hablar y hablar Y la verdad No me gusta A menos que sea demasiado bueno Y que tenga muy buena edición Pero hay varios Por ahí Que se nota Que improvisan mucho Y no me gusta No me No me entretiene Que improvisen En ese tipo de videos Hola Blue Nathan Pónganme si vienen De Instagram O si están aquí en YouTube Supongo que los últimos Vienen de Instagram Quisiera saber Quisiera saber Que funcionó Que pusiera El link En Instagram Y ahí Donde me quedé Agisareli Habían 10 personas Antes de poner la historia Ya subieron a 17 Cool Ahí tengo un galo Yo soy tan olvidadizo Que se me olvidó El nombre De un amigo Y de apodo Le tengo de amigo A mí también Algo que me pasa mucho Es Que cuando conozco Una persona Que sé que la voy a ver seguido Aunque sea por algunos días Le pregunto su nombre Y me lo dice Y cuando En el momento en que me lo dicen ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se escucha? ¿Otra vez? ¿Se escuchó? ¿Ya se escucha? ¿Sí se escuchó? A mí me esperaría Que digan Si se escucha Si se escucha O no se escucha ¿Se escucha? ¿O no se escucha? ¿Sí o no? Ya Ok Qué buena Es que miren Es una aplicación Y Creo que después De cierto tiempo Se Se Apaga El switch No sé Qué tanto dije Sin que me escucharan Pero volteé Porque vi que de repente El chat empezó a hablar Demasiado Y Y ya Qué bueno Qué bueno que me avisen Muchas gracias Qué amables Y déjenme voy más para arriba Porque está lleno de puros mensajes Avisándome que no se escuchaba Y ya le voy a poner más atención A esa cosa Disculpenme Es que esta cosa está muy grande O sea Tengo que Estar poniendo atención acá Y luego en el celular Y luego acá Y luego en el audio Y luego en los comentarios Es mucho pedo Mis Mis respetos Para los streamers De hecho Es un gran Bueno a lo mejor A algunos se les facilita más Pero Yo intenté hacer streams Directo de la Play 4 Sin cámara Y es mucho pedo Es Bueno no es lo mismo Al menos yo no Yo no disfruto Estar jugando Y Tratando como De que Interactuar con la audiencia Al mismo tiempo Bueno Si disfruto de interactuar Pero No disfruto de los juegos Es como que Empiezo a jugar en automático Y pierde el sentido Es como que Me concentro nada más En los puros comentarios Por eso ya no lo intenté Y ya ven De aquí nada más Concentrándome en los comentarios Estoy hueliendo queso Bueno déjenme ver Más comentarios Ortiz Muñez Dice ¿Qué? ¿Te acuerdas del niño Que te aventó Y se te rompió el brazo O algo así? Sí ¿Dónde te enteraste? Lo he dicho Creo que nada más Como dos veces En público Pero sí Bueno pues si no lo sabían Cuando tenía ocho años En la primaria Yo me estaba subiendo A una barda Ridículamente baja Como de No sé Como de Un metro Diez o algo así Y llegó un güey Un niño Un compañero Y me empujó Se le hizo fácil Dijo Ah pues este güey Se está subiendo la barda Déjalo empujo Para ser muy gracioso Y me caí Caí sobre este brazo Así En el mero codo Y me lo quebré Y así se formó Uno de mis tantos traumas De las niñas Y mi trauma No fue quebrar El brazo El brazo Mi trauma Fue estar en el IMSS Por dos días y medio Estar en el IMSS Por dos días y medio Es el infierno Sobre todo Si eres un niño Es horrible Estar en el IMSS Ahí Déjenme ver Más comentarios Cuando ves Una película mexicana Actual ¿Cuál es tu opinión? Pues Depende de la película mexicana De hecho ya no he visto muchas Hace poquito Se estrenó una Que es Hombre de Dios ¿Cómo se llama? Pero tiene un nombre Bien cliché Como suelen ponerlo Y a pesar de que Estaba Tony Dalton No me dieron ganas De verla Ni a mucha gente Porque hasta el tráiler Tiene bien poquitas vistas O sea Para hacer una película mexicana Incluso Tiene muy poquitas vistas Y dije Nada pues A nadie le va a interesar Digo No me interesa a mí No le interesa a la gente Así que pues ¿Para qué la veo? Pero pues En general De las películas comerciales Que sacan como esas Yo ya sé que Es muy probable Que sea mala Y las películas Que ya no son tan A lo mejor tan populares Pues usualmente Son las chidas Pero desgraciadamente De esas casi no me entero Miguel Ángel dice ¿Te has trabado Cuando lees los guiones Para los videos? Sí He mejorado La verdad Ya no mucho La verdad Antes De 10 minutos De grabación Eran como 3 minutos De puras equivocaciones Sobre todo Si estaba mi novia Presente Que todavía yo No me acostumbraba Que me escuchara Pero ahorita No ya Normal Dado mucho 30 segundos De equivocación De cada 10 minutos De audio Y Lo demás Es puro relleno De Indicaciones A lo mejor O Puro silencio Pero la verdad Si he mejorado mucho Mi Mi narración Digo Me sigo equivocando Pero ya no tanto Y ya tampoco No pierdo tiempo Cuando me equivoco Bueno Creo que ya llegué A la parte del micro Ahora estoy checando Cada rato El audio Franco Trae camisa de gorilas Y traigo camisa de gorilas No soy fan Desde que digan Cualquier cosa O sea Si soy fan Pero no soy fan Fan Cuando escucho gorilas Cuando me pongo a escuchar gorilas Escucho 5 O a lo mucho 6 canciones De sus más chateadas Clint Eastwood Ya saben Phil Wood Inc Esta Hay Hay una que me gusta rapear ¿Cómo se llama? Rock the house Rock the house Me encanta La de ¿Cómo se llama la otra? La que canta esta Noodles There Y hay otra Y hay otra que La de On Melancholy Hill Y creo que hay otra más Pero en sí Las más chateadas Me encantan Esas canciones Pero no soy fan 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 De gorilas Pero Y esta camiseta Pues la compré Porque me salió barata Cada camiseta Cada camiseta que me ven Con un diseño así De dibujos animados O de bandas O así La compré Porque me salió barata Aunque claro Tampoco no compro Camisetas de cosas Que no conozco O sea Mínimo Cosas de Que conozca Lo suficiente Porque luego Ahí ves gente Con playeras De tal cosa Y les preguntas Que si les gusta Esa cosa Y te dicen ¿Qué? No me gusta Ser así De poser No soy súper experto Pero tampoco soy poser Este Qué chistoso Que en los videos De tu otro canal Hablas en groserías Y en directo Te quites Es que pues sí Pues es que sí es Y como que así Digo groserías De repente Pero trato de no meter Muchas Porque ya saben YouTube Family friendly Desmonetización Y más que eso Es porque como quieran Nunca me ha gustado Hacer contenido O sea No hago contenido Family friendly Pero tampoco No me gusta Decir tantas groserías Y aparte No es necesario Digo Las groserías Que digo en esos videos Las digo cuando Pues creo yo Son necesarias Pero si en la vida Normal Siento romper Su perspectiva De mi Pero digo Muchas groserías Muchas groserías Como el mexicano Promedio Digo Digo Cualquier otro mexicano Creo que no se sorprendería De escuchar O sea A lo mejor Si eres Seguidor del canal Si te vas a sorprender De escucharme Decir groserías Pero pues hablo Como un mexicano Promedio Digo Todos los mexicanos Decimos groserías Bueno Casi todos Vamos a ver ¿Qué opinas ¿Qué opinas del tráiler Spider-Man No Way Home? Pues está chido Digo No me pareció La gran cosa Pero está chido La verdad Yo sí tengo la esperanza De que salga Tobey Maguire Yo soy un gran mamador De Tobey Maguire Y puede que Mi infancia Haya tenido mucho que ver Claro que sí Al igual que la de muchos Pero la verdad He vuelto a ver Las de Spider-Man Bueno me falta ver Las tres otra vez Pero he vuelto a ver Las de Spider-Man Y me siguen pareciendo Muy buenas Y me siguen pareciendo Que son las mejores De Andrew Garfield Andrew Garfield La verdad No me importa si sale Lo siento No soy fan de Andrew Garfield No me gusta como actúa Y creo que es justamente Por eso que no No he visto bien Las de Amazing Spider-Man Las he medio visto Pero Nunca las he visto Bien, bien, bien Porque me aburro muy rápido Bueno también No es culpa Completamente de Andrew Garfield Simplemente O sea el guionista El director Ni siquiera sé quiénes son No 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 hacen que me entretengan No sé Y eso que está Emma Stone Y a mí me encanta Ver a Emma Stone Pero ni así Ni así me entretienen O sea sé lo que pasa En las dos películas Pero nunca Las he visto De principio a fin Vamos a ver Otros comentarios ¿Cómo fue que pasó En el otro directo Tan largo? No entiendo Supongo que es Te refieres Al que duró Como cinco segundos Bueno No estoy muy seguro De tu Teoría Si tengo Twitch Pero no lo uso La última es que lo usé Fue hace como ocho meses O algo así Y vamos a ver Hola Franco Ya no se va a escuchar El tren ¿Cuál tren? ¿Se escuchó ahorita o qué? Es que sí pasa el tren Por aquí Pero no sé De qué está hablando Ya vine ¿De qué me perdí? Nada Nada bueno Backstory Es cierto que cuando una película Te aburra Literalmente te quedas dormido Pues no siempre Pero sí ha pasado Es que De un tiempo acá Me volví en un señor Tal cual de 50 años Y me duermo muy fácil Me da sueño por todo O sea Vi un meme De un morro Que se levanta Y en cinco segundos Ya tiene toda la batería Descargada Y ese soy yo No sé por qué Supongo que tengo que ir Con un médico O algo No sé La verdad No confío tanto En los médicos Porque con los que me he ido A checar Diferentes cosas Me han quedado de ver Y nada más He gastado dinero De oquis Pero Sí Sí ha pasado Con algunas películas Y la verdad Cuando me O sea No es como que me quedé dormido De que No mames Este güey Se quedó media hora dormido Se despertó Y ya cuando se acabó La película No sé ¿Cómo que estoy Digo? Y así O sea Me adoró mi teo Y todo ese pedo Pero Créanme que he ido Al cine Con sueño Que es Casi siempre Y Y pues Con las buenas películas No me duermo De hecho He ido con mucho sueño A ver ciertas películas Y las películas Resultando entretenidas Que no me duermo Y he ido a ver otras Quizá con no mucho sueño Un poco más despierto Mucho más despierto Y Me aburren de inmediato Y es como que Como la Boss baby Como la de La vida secreta De tus mascotas Dos Aburridísimas No pasa nada Nomás ves los monitos Moviéndose de un lado Para otro Y es como que No pasa nada Es como que Nada Son cosas para entretener A niños de tres años Para abajo Que les gusta ver Nada más los monitos Así moviéndose Y les vale madres La historia Porque no la entienden Déjenme verlos ¿Qué dice la película mexicana Sin señas particulares? No No la he visto Es buena Xbox o Play Pues como O sea Pues como no tengo Ninguno de los Xbox Más recientes O no los he tenido Pues prefiero la Play Pero De hecho me compré un Playstation Porque yo había visto Muchos comentarios positivos Sobre la Playstation Y resulta que Cuando me compré un Playstation Ya todo el mundo Adora Xbox Y fue como que No mames Todo el mundo me dijo Que la Playstation Era La gran cosa Y ahora resulta Que todo el mundo Ama Xbox Y fue así como que No mames Y luego Si me hubieran dicho Que no podía jugar GTA 4 En Playstation 4 Ni de chiste Me lo hubiera comprado Me hubiera comprado Mejor el Xbox One Que Decepción Ah ok Si pues es que Antes vivía más cerca Del tren Solo Félix Es que dice que En mis antiguas transmisiones Escuchaba el tren Si Es que antes vivía No pues de hecho Sigo viviendo cerca Del tren Más o menos Pero Se escucha menos aquí Por alguna razón Quien sabe Vamos a ver Henry Danger Pues me da flojera O sea son de esas Que no me dan ganas De ver tantos capítulos Y realmente no se necesitan Tantos capítulos Para criticarla No Dudo mucho Que de sus Primeros cinco capítulos Hayan Aumentado de calidad Las 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 Bueno Henry Danger En general Y luego Le sacaron un spin off Y luego sacaron otro spin off Y fue como que Ah ¿Por qué? Saludos Gael Guzmán Hola Jesse JV Cristiano ¿Cuánto pagas de renta? ¿Qué pregunta es esa? Pago tres mil doscientos Es de lo más barato Que puedes encontrar En Monterrey Y por eso la casa No está tan chida Y por eso llevo Más de un año Viviendo aquí Porque Está barato Y estoy ahorrando Estoy ahorrando Para cosas mejores El video que publiqué Publiqué un video que grabé De una lady Inmobiliaria Yo estaba buscando Casas en renta Hace unos tiempos Pero pues Ya dejé de buscar Porque Pues no sé Como que me volví a conformar Y dije Bueno pues Deja si yo voy ahorrando Un rato Y pues ya no busqué Más casas en renta Y es que es muy difícil Encontrar casas en renta Baratas O Que estén medio caras Y que valgan la pena Porque aquí en Monterrey Tienes que irte Hasta la chingada Para que Puedas Conseguir un Un Pues un buen deal Porque te venden Una casita así Por un precio Así A ver Déjenme apagó El micrófono otra vez Para Para volverlo a prender Y que ahora no se me apague Automáticamente Ahí a ver Otra vez Ya jaló Ok Se trabó Si ustedes no han tenido Un iPhone Y creen que son perfectos Y no se traban Se traban Igual O aún más Que un Android De Ni el mismo precio Tengo un Android De De Seis mil pesos Y esta cosa Custó el doble Y esta cosa Se traba más Que ese Android Bueno Ese Android De repente Tiene algunas fallas De que se reinicia Pero pues ya Tiene más tiempo Que este celular Así que Seis años después ¿Qué cosa? ¿De qué estás hablando Saúl Félix? Película gritando Y pateando No, ni idea Has visto Estoy en la banda ¿Qué opinas De esa serie? Le harías un video Tu opinión De la serie Si He querido Que Disney Plus La ponga Pero no la pone Pinches vatos Estoy en la banda La vi En los En el poquitísimo Tiempo Que pude tener Cable Por primera vez Que bueno No era Cable Era Dish Y Y la disfruté Como nunca Cuando pude Porque no la pasaban Todos los días Y muchas veces No lo podía ver Pero los pocos capítulos Que vi Los disfruté Un chingo Y me gustó Mucho Pero desde Aquel Entonces 2008 2009 No la he vuelto A ver Creo que si está En pirata Pero pues no la quiero Ver en pirata Y pues a ver Si Disney Le ocurre agregarla Algún día Si la agrega Si me pongo A ver todos los capítulos Y a lo mejor Hago un review Yo no tuve la suerte De verla completa Este ¿Qué pasó? ¿Cuál ruido? Está muy alto Bueno igual mejor me A ver bueno Le voy a bajar tantito Aquí esta cosa acá Escucha mejor Que si estaba En los límites Del audio Tres ventajas De tener iPhone La cámara La cámara Y la cámara Nada más Nada más ¿De qué va a ser Tu próximo video? La neta no sé Ah bueno A lo mejor A lo mejor Lo hago de Un review de Cordomentiroso Porque hace rato Vi la película Y de hace mucho La quería ver Pero hasta hace rato Me acordé Y me puse a verla Este Si no hago eso No sé Porque La verdad Ay perdón Los eructos La verdad Yo no planeo Mis videos O sea Tengo documentos Con posibles videos Que quisiera hacer Pronto Pero El video Que voy a hacer A veces Hasta lo decido El mismo día Que Que lo subo En la mañana Aunque usted No lo crea ¿Cuál iPhone Tienes? Es el iPhone SE El más barato De todos A mí no me gusta Presumir que tengo iPhone A mí los iPhone Me valen madres Pero lo compré Porque me gusta Mucho grabar Y me caga Tener que andar Cargando Las camarotas Para grabar Cosas bien sencillas Así que pues Dije Desde hace un chingo Quería un iPhone Desde Los 15 años Quería un iPhone Al principio Lo quería nada más Porque era un iPhone Pero ya Este si me lo compré Tal cual Porque Pues quería Empezar a hacer vlogs Y todo ese rollo Tengo Tres vlogs grabados Que no he editado Que debería subir A este canal Y no lo he hecho Porque Soy muy flojo Soy muy flojo Para editar en estos tiempos Sobre todo Bueno no Cuando grabo cosas cortitas En live action Usualmente Si me dan ganas De editarlo Al momento Pero Si son cosas Más complicadas Y luego si se me juntan Pues como que Ay que flojera Vamos a verlo ¿Qué YouTube ves? Perdón si te hago preguntas ¿Qué YouTube ves? ¿Youtuber? Pues ahorita La verdad ya no Veo ninguno en concreto O sea Si pudiera decir uno Sería Luis Yotocomunica Pero Pues ya tampoco No lo veo tanto Realmente En los últimos años Veo más Los videos Que YouTube me recomienda Es como que Yo doy Al YouTube Al logo Me sale cualquier video Y lo veo O sea No veo cualquier cosa Pero cosas que me salen De que me puedan interesar Y a veces me pongo A ver mis videos Que tengo A ver más tarde Que son como Unos 1700 Y cada vez Va subiendo más Porque si veo Un video interesante En el home Le pico a ver más tarde Y ahí se van quedando Ahí se van quedando No sé si a ustedes También les toque Les pase Ok bueno ¿En alguna ocasión Si te han acabado Las ideas para crear contenido ¿Tienes videos editados Que no has subido? ¿Videos editados No Eso es Mucho desperdicio Acabado de las ideas Acabado de las ideas Como tal No Pero Si La motivación Está cabrón De repente Te dan unos bajones Ya ven lo que le pasó Tony Álvarez 18 Se deprimió tanto Que ya no quiere hacer videos Y mejor Va a poner a alguien más A hacer sus videos Eso si pasa Eso No es como que yo haya dicho Ya no quiero hacer videos Pero Hay veces que Hay días Que digo No tengo ganas De hacer video Y no subo Digo Eso es lo chido De ser youtuber Que Un día Puedes decir No tengo ganas De hacer video Y pues no lo haces Y ya No te dedicas a hacer Cualquier otra cosa Eso es la ventaja De tener Un trabajo Como este Claro Pero pues te tienes Que poner las pilas Porque tampoco No puedes Andar faltando Al trabajo Tan seguido Porque le hago Ales queso También Vamos a ver No se le respondiste De hecho si tengo Uno de clichés De telenovelas No sé por qué No lo había hecho Creo que me faltan Y aparte me da miedo Usar contenido De telenovelas Porque pues ya saben Cómo es Televisa ¿Cuántas horas se necesitan Para crear un video? Pues depende del video Pero generalmente Lo hacemos bastante rápido Digo El promedio ahorita Es que yo termine De escribir Un guión Desde las 10 Hasta las 2 De la tarde Perdón por los perros Que ya llegaron Los tacos Y en editarlo Desde las 3 Hasta las 9 Si bien nos va Un video de 8 minutos Aproximadamente Somos bastante rápidos Creo yo Pero pues subimos Los videos bien tarde Porque yo siempre Termino los guiones Bien tarde Es como una maldición Ahorita en estos tiempos Ya no puedo Terminar un guión temprano Y si subimos Un video temprano Es porque es el video Que se iba a subir El día anterior Pero lo terminamos Demasiado tarde Y por eso ya no lo subimos Y como entenderán Demasiado tarde Para nosotros Es después de las 11 y media Porque Pues casi siempre Subimos los videos Bien tarde Diciendo que hay Muy poquita gente aquí ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Dónde veo eso? A ver Usuarios simultáneos 12 ¿O dónde rayos Ve eso? Estado de la transmisión Ok Pues dice Usuarios simultáneos 17 No sé si en verdad Si son los que están Ahorita Ay Ahí está A ver Vamos a ver Más comentarios Digo Pero sacan que puse Lo de YouTube Ahí para que me pidieran Poner cualquier cosa Y nadie me ha dicho nada Digo nada más Es como que está ahí De adorno Arcángel Lo que sea Nunca he escuchado Arcángel ¿Qué es? ¿Es reggaetón? ¿O es algo decente? Sí lo siento Ya trato de no hacer Muchos comentarios Sobre reggaetón Porque la gente se enoja ¿Has visto las curiosidades Dragon Ball Evolution? Pues sí La vi cuando salió de nueva Y no la he vuelto a ver Por cuestiones de salud He visto Que ese iPhone Tiene el procesador De iPhone 11 O creo que era el iPhone 12 Y iPhone siempre Destaca en cámara y procesador Sí La verdad La única razón Por la que compré Este iPhone Fue por la cámara No porque sea bueno En otras cosas Bueno de repente Sí tiene algunas ventajas Como esto Pero Son muy poquitas Realmente los Android Son mucho mejor Para Como sistema operativo Como Interfaz Y casi todo Los Android Son de lo mejor Y Bueno yo prefiero Los Samsung No sé qué celular Que marca prefieran ustedes Pero yo prefiero Los Samsung Aunque La verdad Los Samsung De 6 mil pesos Para abajo Son desechables En menos de un año Ya te están fallando Yo con el mío llevo Ay no sé cuánto llevo Pues ya casi dos años Falta poco para dos años Y me falla un chorro Pero no quiero comprar otro Porque pues ya tengo este Pero tampoco no quiero Quedarme nada más con este Porque es horrible Sobre todo para escribir Y hacer cosas así Bien minuciosas Es horrible No saben Cómo odio La interfaz del iPhone Me caga Me cago mucho Pero pues graba bien chido De hecho graban 4K Y de repente Puedes hacer tomas más chidas Que una cámara profesional Que tengo Que me costó Cinco veces más Bueno no A ver Tres veces más Más o menos Este bueno Ya casi me voy a ir Y nada más voy a contestar Los últimos comentarios Que de hecho no son muchos Se repiten los usuarios Este Ya se ve la de Rápidos y Furiosos 9 No la verdad Dejé de ver Rápidos y Furiosos Desde la 3 La 3 la vi en el cine Y desde ahí ya no la O sea si he visto partes De las demás películas Sé que pasan varias Pero Nah Qué hueva Nah ¿Cuántas personas Hay detrás de Ocurrencia TV? Dos Somos yo y mi novia Mi novia es la que edita Me ayuda desde Enero de 2019 Fue cuando me empezó A ayudar a editar Antes de eso Yo hacía todo Ahorita ya no más Me dedico a escribir Y hacer la La reedición Si se puede decir Cuando ella termina de editar Yo vengo y Cambio lo que no me gusta O le agrego más Cosas y así Este Darías un video de Candyman Darías subir reacciones Pues de hecho Para eso puse el YouTube aquí Pero pues nadie me pidió nada Eh Si me gustaría hacer reacciones No me gustaría hacer reacciones O sea como video principal Pero a lo mejor en este canal Hacer reacciones en vivo Si me gustaría mucho Eh No creo que vaya a reaccionar Así como que No mames Wow Súper exagerado No De hecho no me gusta exagerar Pero pues sí Más o menos Y dar comentarios Sobre lo que me muestran En los videos Eso es Eso es lo que he querido hacer Desde hace bastante tiempo Eh Saludos Andrés Este Ya viste Mandalorian Si ya vi todas las temporadas De Mandalorian Está bien No soy súper fan Pero está Está bien Está ok La verdad O sea yo sé que Es la mamada Para los fans de Star Wars Pero bueno Yo no soy fan de Star Wars Para empezar Me gusta Star Wars Pero no soy fan Me gusta la primera trilogía De la segunda trilogía Me van a matar Pero me gusta más La amenaza fantasma Las otras La verdad me dieron Mucha flojera De la última Del episodio número 3 Lo único que me entretuvo Fue la parte de Darth Vader Al final Y bueno La pelea un poco Pero pues esa ya Me la había spoileado Y pues no más Y de la nueva trilogía La primera También me gustó mucho Y a las demás Fue como que La segunda está ok Pero la alargaron demasiado Luego lo que hicieron con Luke Es como que Ay no mames Y la última Así de plano Qué mamada Es como que No soy fan De hecho soy más fan De Harry Potter Y tampoco soy fan Realmente creo que No soy súper fan De casi nada Así como que Ser súper fan De saberme En qué minuto Pasa cada cosa Y el nombre De los papás Del papá Del protagonista Y todo ese pedo No Es muy difícil Que yo sea tan fan De algo Vamos a ver Los últimos Ay 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 A quién escoges Johnny Vite Oye sí Ay la verdad No soy fan De ninguno Johnny Vite me cae bien Sobre todo por sus primeras películas Pero tampoco soy fan No soy fan de nada Oigan No sé Del GT Online Nada más Nada más del GT Online Soy fan Reacción a videos de terror De haberlo sabido Te hubiera recomendado Un video Lo malo es que No sé cuál Oye una pregunta Para ti ¿Qué es Mucho más tóxica Boyac O Peanut Butter No he visto bien Voy a Horseman He visto los primeros capítulos Nada más Así que creo que No puedo dar mi opinión Buena ¿Cuál es tu caricatura favorita? Una de mis favoritas De todos los tiempos Son los chicos del barrio Y estoy muy contento Porque están en HBO Max Este Pero bueno Ahí me voy Ahí se ven Shabuz Para la próxima Pídanme videos O lo que sea Piensen En algo Que quieran que yo vea Les prometo Hacer la próxima Transmisión pronto Porque pues bueno Ya les supe esta cosa Así que ya va a ser Más divertido Igual como quiera Para la próxima Este Pues igual yo Yo empiezo con los videos A lo mejor si sale un trailer O algo así Hago una transmisión Pongo y reaccionamos Juntos O bueno Me ven reaccionar simultáneamente Es una de las cosas Que tenía planeado hacer Pues la El de Spider-Man Ya lo vi Ya no puedo reaccionar mucho Va a ser muy falsote Todo Reacciona a misa El mundo de cabeza Pues ese se lo veía Antes A veces Bueno ya me voy Finalizar Finalizar Transmisión Espero que si le pico Y si finalice Pero bueno Nos vemos Otro día No les puedo prometer Un día Exacto Porque no siempre Tengo ganas De cualquier cosa Pero pues ahí Les aviso en Instagram Síganme en Instagram Si no me siguen Ahí lo voy a publicar O síganme en este canal Y pues ya Ahí a la próxima Pues veamos A qué reaccionamos Y pues muchas gracias Por ver este live Perdonen que A lo mejor No haya hecho Algo tan divertido Pero pues Espero que hayan disfrutado Esta pequeña plática Nos vemos A todos Fin de la transmisión Sí, sí Te prometo Ramón Que lo voy a hacer Muy pronto Nos vemos Bye Finalizar Transmisión Finalizar Transmisión